Hoy les vamos a hablar sobre la Corte Superior Nacional que condenó a 23 años de pena privativa de la libertad al ex asesor presidencial Vladimir Montesinos y al cabecilla del grupo Colina, Santiago Martín Rivas, un secuestro y asesinato del agente de servicio de inteligencia Mariela Barreto. Como recordamos, la víctima falleció tras revelar los crímenes y planes que tenía este grupo paramilitar. El Poder Judicial también condenó a otros sindicados en el asesinato y descuartizamiento del agente en 1997. Se trata de Edmundo Sánchez Noriega y Domingo Salinas Susunaga, quienes recibieron penas de 15 y 8 años de cárcel respectivamente. La jueza Milus Cacano estableció que las penas impuestas deben computarse desde el año de reclusión. En el caso de Montesinos se debe contar desde el 2001 y de Martín Rivas desde el 2002. En su certificado de antecedentes penales se verifica que el acusado registra la sentencia en el expediente 28-2001 por delito de homicidio calificado, asesinato, asociación ilícita para delinquir y otros. Fecha de edación el 1 de octubre del 2010. Y se le ha impuesto 25 años de pena privativa de libertad. Siendo su fecha de internamiento el 25 de junio del año 2001. Vencerá el 24 de junio de 2026. Y estando aquí se verifican dichos antecedentes.